Llama la atención que todas ellas utilizan el mote de ninis para referirse a la juventud que no estudia ni trabaja. Esta no es una nota falsa, pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización hacia los jóvenes que realizaron los medios de comunicación al llamarlos ninis. Al hacerlo discriminan a un sector de la población y promueven el clasismo. Esta palabra es neoliberal, por excelencia. NINI es una copia del acrónimo en inglés NIT, Not Employment, Education or Training, es decir, ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación. Este término tiene origen en los años 90 en Inglaterra y posteriormente fue adoptado por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico. Y de ahí lo copiaron los tecnócratas mexicanos y los medios de comunicación.